La Asamblea Diocesana Anual Carlos Osoro, el presidente delegado de Manos Unidas Valencia, Eladio Seco, ha presentado la nueva campaña para el año 2013 de la entidad, que incluye un total de 17 nuevos proyectos de desarrollo en países del tercer mundo. Con el lema No hay justicia sin igualdad, la nueva campaña está centrada en el tercer objetivo de desarrollo del milenio, que es promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer. Eladio Seco fue elegido como responsable de la delegación valenciana el pasado mes de octubre en sustitución de Isabel Moleres, que ha recibido como despedida el reconocimiento de los presentes en la Asamblea.